¡Feliz aniversario Perú! ¡Sí! ¡Feliz día, patria mía! ¡Viernes 28 de julio! ¡Vamos a celebrar con todo ese fervor patriótico! ¡Junto a nuestras artistas 100% peruanos! ¡En el local! ¡El Balcón de José Gández! ¡Villa María del Triunfo! ¡La jarana llega con el oso! ¡Mi corazón! ¡Sosimo Sacramento! ¡Nando Barbosa! ¡Wilfredo de la Peña! ¡Víctor Palomino! ¡Angélica Enciso! ¡Y en la animación! ¡La exuberante! ¡La eternamente bella! ¡Susy Días! ¡Para degustar desde el mediodía! ¡Ricos platos típicos como! ¡Lucha! ¡Cuncha octavo! ¡Pachamanca! ¡Caldo de mote! ¡Y mucho más! ¡Regalos sorpresas! ¡Juegos artificiales! ¡Fantasía en el cielo! ¡Impresionante sonido! ¡Escenario adornado con luces multicolores! ¡Viernes 28 de julio! ¡En el local! ¡El Balcón de José Gández! ¡Villa María del Triunfo! ¡Feliz 28 de julio compatriotas! ¡Los esperamos! ¡Desde las 12 del mediodía!